Muchas gracias, buenos días. Perdón por la espera. Paso a darles cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno de hoy. Bueno, en primer lugar, como en todas las ocasiones, se ha procedido a la aprobación del acta de la Junta anterior y a la aprobación del que se conoce como el Índice Verde, Asuntos de Trámite. Con posterioridad, se ha pasado a prueba de partidas de gasto, que paso a detallarles a continuación. La Consejería de Sanidad ha aprobado el gasto de más de 308 millones de euros para distintos medicamentos de uso hospitalario. Más de 5 millones también de euros en prestaciones sanitarias en Salamanca, que incluyen la contratación de suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la gama Cámara SPECT. Incluyen el gasto en lentes intraoculares del complejo existencial de Salamanca. El suministro, obra, instalación y puesta en funcionamiento de una nueva resonancia magnética con destino al complejo existencial universitario de Salamanca. Así como la contratación de las pruebas diagnósticas PET-SCAN, también para el Hospital de Salamanca. Se ha aprobado también la adquisición de 42.000 nuevas dosis de la vacuna frente al virus del papiloma humano. Y se ha aprobado también el gasto en diálisis peritoneal, ambulatoria y domiciliaria del complejo existencial universitario de León por un importe también de 889.000 euros. Se ha aprobado también más de un millón de euros para hospitalización de larga estancia en los pacientes de área de salud de Valladolid-Este y Medina del Campo. Con respecto a la Consejería de Economía y Hacienda, se ha aprobado también el gasto de 1.298.000 euros para suministro de energía eléctrica en las nueve delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León y 350.000 euros para contratar servicios de limpieza en los servicios territoriales de Ávila, Segovia, Soria y Valladolid, los laboratorios de Ávila, Burgos y León. En la Consejería de Medio Ambiente y Fomento, se autoriza un gasto de 7 millones de euros en servicio de atención a tecnologías de información y la comunicación en el proyecto que ustedes conocen, que se llama Proyecto de Escuelas Conectadas, que va a permitir tener conectadas todas las escuelas de nuestra comunidad con un sistema de información, intercambio de información, que va a cambiar radicalmente la docencia en estos centros. Es un proyecto que, saben, es más amplio, tiene una financiación europea y esto lo que se aprueba es un gasto parcial dentro de ese proyecto. Se aprueba también la contratación de obras para renovar la carretera Castilla y León 505 de Ávila a La Cañada, más de 21 kilómetros, con un presupuesto de 3.200.000 euros, otros 800.000 euros para la carretera de Porto en Sanabria, en Zamora, la contratación de obras de emergencia para reparar un talud en Caboelles, otros 359.000 euros para otra carretera en Burgos de Cilleruelo a Bezana, para la renovación de una carretera, otros 359.000 euros para el acceso y mejoras en la seguridad vial al acceso a Olmos de Esgueva, una subvención al Instituto de la Construcción de Castilla y León para llevar a cabo las actuaciones de fomento de calidad y rehabilitación de la edificación. La Consejería de la Junta de Agricultura informa a la Junta que se declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria en la zona regable de Bustillo del Páramo y se destina también un millón de euros a la ejecución de línea de alta tensión para el suministro de energía a la estación de bombeo del sector 7 del Páramo Bajo. La Consejería de Educación informa del gasto de 449.000 euros para el servicio de comedor de las escuelas hogar y centros rurales de innovación, una inversión de 450.000 euros para el seguro multirriesgo de los centros educativos públicos de Castilla y León y 377.000 euros para la ampliación del nuevo Instituto de Enseñanza de Secundaria Segovia para la ejecución del proyecto. Se invierten además 218.000 euros en dotar de equipamiento a centros de educación infantil, primaria y secundaria en la provincia de Valladolid. Esto, con lo que respecta al índice rojo, se han producido también tres nombramientos. La Viceconsejería de Empleo, que la ocupará David Martín. La Dirección General también de esa misma Consejería de Empleo de Amparo Sanz Albornoz. Y, en Sanidad, la Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información, que la ocupará María Ángeles Cisneros Martín. También se ha procedido al nombramiento del representante de la comunidad autónoma, el representante permanente de la comunidad autónoma de Castilla y León en el Consejo de las Regiones, en Europa, que la ocupará este que les habla, el vicepresidente Francisco Igea. Eso, con lo que respecta a los nombramientos. Por asuntos de mayor actualidad, bueno, se va a proceder hoy, como ustedes han visto, y voy a pasar a detallar a continuación, a colgar del portal de transparencia, dentro del cumplimiento de los acuerdos, de todos los datos, de todas las transferencias de valor, de todos los medios de comunicación. Cuántas transferencias de valor se hacen a cada uno de los medios de comunicación en Castilla y León, por parte de la Junta, tanto campañas publicitarias como otro tipo de transferencias de valor. Eso va a estar colgado en la página web de transparencia. No va a haber que esperar ya nunca más a preguntas parlamentarias. Se irá actualizando de forma periódica. Quiero decirles, bueno, lo van a tener accesible en la página, y van a tener la información en su mano. También se ha agrupado por grupos editoriales, y por tipos de medios, es escrito, digital, radios, todas estas agrupaciones las tendrán ustedes accesibles y todos los ciudadanos en la página de transparencia de la Junta de Castilla y León. Es nuestro máximo interés ser absolutamente transparentes en estos gastos, y no solamente eso, sino que en la reunión que hemos mantenido esta semana entre Presidencia de Comunicación y la Vicepresidencia de la Portavocía, la reunión prevista también dentro del acuerdo, vamos a empezar a elaborar esos indicadores objetivos que nos van a permitir conocer la utilidad del gasto público en las campañas, en los medios de comunicación. Nuestra intención es intentar describir unos indicadores objetivos que nos permitan hacer concursos públicos que no estén sometidos, en ningún caso, a la voluntad política, sino a la evaluación del rendimiento de nuestras políticas públicas. No solo vamos a tener en cuenta la difusión, cosa que naturalmente es importante en las campañas, sino también el retorno que se pretende en esas campañas. Pondré algunos ejemplos para intentar explicarme con claridad. Cuando uno, por ejemplo, quiere hacer una campaña de vacunación de la gripe, no importa solo dónde la hace, cómo la hace, qué difusión tiene, sino nos va a importar sobremanera el retorno. ¿Cuál es el retorno? Pues el retorno es subimos o no subimos las tasas de vacunación, es eficaz o no es eficaz nuestra campaña, por lo tanto nos dirigiremos a aquellos medios donde pensemos que nuestras campañas son más eficaces, donde pensemos que el dinero público es más eficaz. Lo mismo ocurrirá con una campaña para promover el turismo rural en Ávila, por poner un ejemplo, tendremos que conseguir unos indicadores, serán las pernotaciones, será lo que sea, que nos mida ese retorno del dinero público. Todo el dinero público debe estar sometido a la evaluación, al escrutinio, y sobre todo debe tener un rendimiento útil para los ciudadanos y para la comunidad. Esa es nuestra intención, no otra, la de dotar de la mayor transparencia posible a la actividad de la Junta. Y esto es otro de los acuerdos que ustedes ven todos los jueves en esta sala, que vamos cumpliendo poco a poco y vamos avanzando poco a poco, hasta conseguir tener cumplidos a final de la legislatura el 100% de nuestros acuerdos. Sobre asuntos de actualidad, hay que decirles, bueno, en lo que respecta a sanidad y a la crisis de la listeria, en la actualidad hay un único caso confirmado, de los 23 que son o sospechosos, los otros 22 son o sospechosos o probables, pero no están confirmados, algunos ya están descartados, como ustedes saben. En el caso de la Salmonella, en Salamanca, 21 de los 23 coprocultivos que se han hecho han dado positivos, confirmando que se trata de una infección por Salmonella. Con respecto al resto de la actualidad política, sí que queremos hacer especial hincapié en el asunto de la financiación y en las declaraciones que ha habido durante esta última semana, porque nos parecen unas declaraciones de una gravedad inusitada. Es bastante incomprensible, por no decir sorprendente, por no decir indignante, que el representante de la oposición política en la comunidad de Castilla y León dé por bueno, justifique y explique que se tiene sometida a la comunidad a un chantaje a cambio de que se acepte la investidura de un presidente. Esto es una cosa que yo no he visto en los años que llevo en política. Le estoy diciendo claramente que si usted quiere esos 400 millones que le están en la deuda, lo que tiene que hacer es sacar de presidente a mi candidato. Esto yo no lo he visto nunca. Esto es un chantaje en estado puro. Y es sorprendente que el portavoz de la oposición en esta comunidad ponga por delante el interés de su partido o de su presidente por delante del interés de los ciudadanos de Castilla y León. Esto es completamente inaudito. Estamos entrando en una fase absolutamente sorprendente en la cual el candidato a la presidencia del Gobierno que ya ni siquiera el mismo se define como candidato por lo que hemos visto en estos últimos días se dedica durante cuando acaba sus vacaciones que no ha estado mal a reunirse con asociaciones plataformas en fin falta reunirse con las clarisas ¿verdad? Pero no se reúne con quienes pueden dar una mayoría parlamentaria que son los grupos parlamentarios. Es una cosa absolutamente inaudita. Está dedicándose a hacer un programa electoral para las siguientes elecciones y resignando su obligación de intentar formar una mayoría parlamentaria. No entendemos muy bien cuál es esta actitud pero vamos lo que más nos sorprende sobre todo es la actitud del Partido Socialista en Castilla y León que da este comportamiento por bueno y que además dice a los ciudadanos de Castilla y León mi candidato no solo no se reúne no solo no hace propuestas a los grupos parlamentarios no solamente está elaborando un programa electoral después de pasadas las elecciones lo cual ya deja de ser sorprendente sino que además les amenaza a ustedes con cortarles la financiación si no sale elegido. Esto es absolutamente sorprendente por no decir indignamente. Por otra parte los ministros del Gobierno acuden de visita no sabemos si institucional o de campaña a la comunidad de manera incesante sin tener ni siquiera el decoro la buena educación de comentárselo a los consejeros del ramo y a los representantes de la comunidad autónoma del ramo. Esto nos ha ocurrido con la ministra de Trabajo que viene a presentar el plan de trabajo de uno ni siquiera cursa invitación al consejero nos ha pasado con la ministra de Defensa en fin se ha pasado de manera reiterada a lo largo de estas semanas vienen ministros y ministros a hacer declaraciones no sabemos si vienen en campaña no pueden hacer su trabajo parece ser que no pueden hacer su trabajo pero están en funciones para asegurar la financiación sin embargo sí que están viniendo en campaña sin respetar siquiera el mínimo decoro institucional de lo cual también queremos manifestar nuestra queja y probablemente el consejero de la presidencia se dirigirá a la delegada del Gobierno a este respecto porque nos parece que por lo menos hay que intentar mantener un mínimo decoro en las relaciones institucionales aunque hay que decir que en estas últimas semanas bueno los representantes del Partido Socialista sus portavoces no se caracterizan especialmente por el decoro en sus declaraciones vamos a decirlo finamente dicho esto queda a su disposición para cualquier asunto que quieran comentar preguntar sí hola el diario punto es ha publicado hoy que el senador designado Javier Maroto está empadronado en Segovia en la vivienda de un directivo de Acentur no sé si tiene alguna valoración sobre este asunto no hago valoraciones sobre la vivienda de un senador yo le quería preguntar al respecto si Ciudadanos que apoyo que fuera senador ahora mismo se arrepiente al haber conocido que se empadronó después de saber que correspondía un senador a Castilla y León bueno Ciudadanos respaldó la designación de todos los senadores los tres senadores los dos del Partido Socialista y el del Partido Popular lo hizo como lo ha hecho en todas las comunidades autónomas nunca hemos discutido la designación de los candidatos y lo hizo gracias entre otras cosas a que el PSOE no retiró sus candidatos porque el Partido Socialista de Castilla y León había tenido una herramienta perfecta para evitar ese nombramiento que tampoco le ha gustado que hubiera sido retirar sus candidatos sin embargo prefirió quedar bien pero asegurarse de que sus candidatos también salían si el Partido de Financiación no sé qué efectos a medio plazo puede tener que no se sancionan las partidas pendientes si van a tratar de recortes si van a tener la comunidad más bueno nosotros tenemos un problema que es que la ausencia de ingresos impide el desarrollo de nuevas inversiones hay algunas cosas que están pendientes que son nuevas acciones nuevas inversiones que no serán posibles si no conseguimos una mayor una mejor financiación nosotros vamos a mantener como hemos estado haciendo la calidad de los servicios públicos esforzarnos por el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos pero hay parte de las inversiones por ejemplo en sanidad por ejemplo en otros servicios públicos inversiones en obra nueva en prestaciones nuevas que no se podrán hacer si no contamos naturalmente con unos ingresos adicionales lo primero es conservar en funcionamiento en el mejor funcionamiento posible lo que se tiene lo segundo es crecer y ese crecimiento depende de ese presupuesto y ese presupuesto depende de que el gobierno decida cumplir con su obligación y no se escude detrás de inexistentes informes de la abogacía del Estado no se utilice no se siga utilizando también a la abogacía del Estado como se ha utilizado desgraciadamente en otras ocasiones al servicio no del Estado sino del partido que actualmente está en el gobierno en funciones en materia de población se ha conocido un informe en el que indica que Zamora es la provincia en la que menos nacimientos se registran en toda España no se si la Junta va a activar algún tipo de política al respecto para revertir la tendencia bueno nosotros tenemos que revertir la tendencia en Zamora que efectivamente es una de las poblaciones en las cuales la tendencia es peor pero también en toda la comunidad para revertir la tendencia nosotros tenemos que conseguir varias cosas que están también en el acuerdo que es hacer que la gente quiera ir a vivir al medio rural a nuestra comunidad para eso es necesario una política de organización territorial una política fiscal una política de inversiones y una política de empleo y una política activa de empleo y una política industrial y de desarrollo cultural y turístico que favorezca que ahí exista trabajo para eso nosotros vamos a buscar el consenso eso lo vamos a anunciar la semana que viene porque en todas las comparecencias probablemente este tema el tema de la expoblación todas las comparecencias de los consejeros era un tema vital un tema estrella es una política en la cual todas las consejerías todo el gobierno ha de implicarse pero en la que también ha de implicarse tenemos que conseguir un cierto consenso parte de la posición para lo que son las políticas esenciales a largo plazo esperemos encontrarlo hay políticas de natalidad de incentivos pero también le digo ahí toda esta batería de políticas que están en el acuerdo que se han de llevar a cabo las cosas no se van a revertir de la noche a la mañana nadie tiene una varita mágica y lo que es seguro y eso sí que me gustaría recalcarlo porque esta semana también ha sido muy dura también a este respecto en declaraciones es que la política actual es la que nos ha traído hasta aquí y que negarse a cualquier cambio en política de ordenación territorial a cualquier cambio en las políticas lo que va a hacer es perpetuar esta situación si no cambiamos las medidas si no somos capaces de salir de este conservadurismo en las políticas de población y de ordenación del territorio en el que hemos estado estos 30 años pues lo más probable es que los resultados sean exactamente iguales de momento lo único que oímos son no es no en diferentes versiones gracietas frases como no vamos a permitir que se fusionen o que se cierren pueblos yo he de decirles que lo hemos intentado de varias maneras hemos intentado mover pueblos con retroexcavadoras a ver si los podíamos juntar hemos intentado vallarlos ponerlos un foso con cocodrilos a ver si los podíamos cerrar ninguna de las dos cosas es posible nadie pretende cerrar los pueblos nadie pretende fusionar los pueblos pretende agrupar servicios es una frase que ha utilizado uno de los dirigentes del Partido Socialista pero si uno se lee la ley de régimen local los municipios son los que prestan los servicios si quieres agrupar los servicios quizás es buena cosa agrupar los municipios que no son los pueblos nos estamos cansando de explicar esto lo vamos a explicar durante toda esta semana durante toda esta legislatura si es preciso pueblos y municipios no son las mismas cosas la agrupación de municipios permite la agrupación de los servicios que es exactamente lo que hay que hacer que es dar mejores servicios cubrir las zonas nadie se va a quedar a vivir en un pueblo de 30 40 50 habitantes si no tiene un empleo si no tiene servicios accesibles en un tiempo razonable simplemente porque mantengamos una pancarta diciendo los pueblos no se cierran pueblos no se cierran pueblos se vacían y se vaciarán si no somos capaces de cambiar nuestra política sobre ese tema y se lo pregunté el otro día y se lo reitero usted en este asunto cuenta con el apoyo del Partido Popular nosotros en este asunto tenemos un grado de concordancia en las medidas iniciales con el Partido Popular y con el Partido Socialista cuando hablaba sensatamente y yo creo que con casi toda la población respecto de la ordenación territorial yo creo que lo que hemos dicho durante estos días a nadie ha sorprendido ni a nadie le puede sorprender tenemos dos mil municipios mil quinientos me parece que son de menos de quinientos habitantes mil habitantes esto no va a cambiar con una varita mágica la comar llámala comarcalización man comunidad agrupación de municipios son diferentes nombres que ponemos a las mismas cosas a las mismas intenciones nosotros no vamos a hacer un debate nominal nunca haremos un debate porque se llame de una manera u otra pero sí que tenemos que conseguir lo que todo el mundo dice también los representantes del PSOE tenemos que agrupar esos servicios tenemos que ser capaces de dar en todo el territorio de una manera más o menos ordenada esos mismos servicios el debate es un debate falso y demagógico no vamos a entrar en él vamos a entrar en el campo de las propuestas escucharemos las propuestas si es que hay alguna todavía no ha habido ninguna ha habido cosas muy sorprendentes pero propuestas no ha habido ninguna y si hay propuestas encima de la mesa nosotros las veremos y si no nosotros intentaremos sacar adelante nuestras propuestas lo que está recogido en la ley hasta el momento actual también en la ley del régimen local e intentaremos mejorar las prestaciones que damos a los ciudadanos en esos territorios esa es nuestra obligación volviendo a la financiación autonómica el consejero de economía Carlos Fernández Carrido afirmó que no existía tal desfase en el gasto como en otras comunidades al haber prorrogado los presupuestos entonces me gustaría saber de dónde salen los 440 millones que pide la Junta que le faltan no bueno vamos a ver una cosa es que no nos los hayamos gastado y otra cosa es que no sean nuestros quiero decir son dos cosas diferentes esos 440 millones nosotros hemos procurado no generar deuda ¿vale? por lo tanto al prorrogar al presupuesto no preveímos ingresos que estaban en el alero por así decirlo ahora esos 400 millones son los que nos van a permitir hacer cosas hacer cosas que ahora mismo no podemos hacer inversión obra nueva crecimiento y esos 400 millones no es que nos los deban porque nos los hayamos gastado es que no los deben porque son ingresos a cuenta porque se liva porque forma parte de la financiación pactada pactada en la ley de financiación autonómica y ellos tienen que cumplir la ley esto no es una cosa que condicione la actividad del nuevo gobierno esto es una obligación legal que tienen que cumplir si no fuera una obligación legal nadie se habría planteado un recurso judicial nosotros lo que hemos planteado como primera medida es la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera eso es lo que hemos planteado como una medida en principio más racional ya les dije en la semana pasada que nosotros no descartamos ninguna medida pero esto no es que se nos deba porque nos lo hemos gastado es que se nos debe porque es de los ciudadanos de Castilla y León porque viene de sus impuestos porque viene del sistema de financiación y es una obligación del gobierno no ahogar y no con perdón chantajear a los ciudadanos a los ciudadanos de Castilla y León ni de ninguna comunidad diciendo oye si no me votas si no salgo presidente entonces esto es insisto es inaudito volviendo a la agrupación de municipios esa agrupación de municipios significará la supresión de ayuntamientos vale suyo quiere decir que una cosa es el ente administrativo vale y otra cosa es el pueblo físicamente eso no quiere decir por ejemplo que no existan alcaldes pedáneos o no quiere decir que no existan fórmulas que nos permitan hacer esta agrupación de forma progresiva y de forma voluntaria vale pero insisto no me gustaría contarles hoy lo que voy a dedicar un tiempo a contar el lunes forma parte de nuestra obligación comentar primero las líneas de actuación del gobierno a quienes representan a la voluntad popular que son los parlamentarios de las cortes de Castilla y León un informe nacional sobre sanidad indica que hemos bajado del cuarto puesto al quinto en la valoración de los ciudadanos de esta comunidad ¿le preocupa? bueno hemos estado subiendo del cuarto al quinto y del quinto al cuarto durante los últimos 15 años en los informes de la FATS que son el informe al que se refiere en la Federación de Associações de Defensa de la Sanidad Pública conozco bien esos informes esos informes miden muchas cosas no miden exactamente en mi opinión ni en la de muchos expertos en sanidad y en evaluación de políticas públicas la calidad del sistema sanitario miden dotaciones miden los indicadores que se utilizan no son buenos en lo que es la opinión seguimos estando más o menos donde estábamos la opinión de los usuarios eso sí nos importa pero lo que nos importa fundamentalmente y en eso estamos trabajando es construir un sistema de indicadores de calidad robusto fiable que nos permita saber la calidad real de nuestros servicios uno por uno de cada servicio hospitalario de la atención primaria y para eso estamos trabajando como les digo en construir esos indicadores de calidad que nos permitan decir al final de la legislatura en cada servicio en cada hospital en cada centro de salud no de manera global cómo funciona cada servicio cuál es su morbilidad cuál es su mortalidad las infecciones cuáles son sus resultados en las cirugías más frecuentes todas esas cosas son las que miden la calidad los informes insisto de la federación de asociaciones de defensa de la sanidad pública miden básicamente recursos infraestructura no miden resultados y calidad por lo tanto ahí hemos estado ya le digo durante los últimos años entre los cuartos y los quintos lo cual quiere decir que hemos hecho un buen esfuerzo entre otras cosas porque como ustedes saben la dotación de recursos es mucho más cara en una comunidad como la nuestra que en comunidades con las poblaciones más concentradas nosotros tenemos una población muy dispersa lo que nos obliga a mucho más gasto estructural que es lo que miden esos informes con lo cual estamos bien porque estamos haciendo bien el trabajo nos cuesta mucho más y estamos en la parte de arriba estamos bien en ese respecto pero insisto no es la estructura ni los recursos materiales lo que nos importa fundamentalmente sino los resultados y en eso es en lo que estamos trabajando Sí, quería preguntarle ¿para cuándo la designación de los delegados provinciales de la Junta porque siguen pasando semanas y siguen creo que estaba previsto para hoy pero veo que no y luego quería preguntarle también de esos datos que han colgado en el portal de transparencia sobre publicidad ¿les ha llamado la atención algo de lo que han visto de la inversión publicitaria de la Junta en años anteriores? El mantenimiento de la misma estructura ¿qué es lo que llama la atención? quizás que no es muy diferente año tras año y luego no me preocupa es decir la pregunta es suficientemente malévola ¿vale? y voy a intentar no caer ¿qué es lo que nos preocupa? lo que nos preocupa es lo que les he dicho antes que el dinero público rinda rinda eso es lo que nos preocupa esto no se hace con la intención fiscalizadora que pudiera suceder es una intención de ser transparentes pero lo que hacemos con esto es decirnos a nosotros mismos este es nuestro plan de salida esto es donde estamos no sería bueno que estuviéramos exactamente en el mismo sitio dentro de cuatro años porque querría decir que no hemos cambiado sustancialmente nada lo que quiere decir este gráfico es que no ha cambiado nada sustancialmente y nosotros hemos venido aquí a cambiar las cosas a cambiar las cosas no es a perseguir a nadie no es a premiar o a castigar a nadie es a conseguir que el dinero público se utilice con juicio con cabeza y que se evalúe la utilidad de ese gasto del dinero público eso es un dinero bien empleado según nosotros siempre hemos dicho lo hemos dicho me lo habrán oído decir muchas veces queremos en la libertad de prensa más que nadie y para eso tenemos que conseguir que haya un número de medios suficientes en la comunidad para que haya una pluralidad suficiente a eso aunque se destinara solamente a eso es un buen uso del dinero público pero también creemos que ese dinero público tiene que tener más retorno que el de mantenimiento de los medios tiene que tener el retorno que los ciudadanos esperan y los ciudadanos esperan que cuando nosotros gastamos dinero en campañas publicitarias esas campañas publicitarias surtan un efecto y surtan el mejor de los efectos posibles yo siempre digo que a veces es mejor promocionar el turismo fuera de tu provincia porque por eso es el turismo para que venga de fuera que en el medio de tu provincia vamos a poner un ejemplo clásico o promocionar por ejemplo cuando estamos buscando profesionales sanitarios en medios especializados que hay muy poco gasto por ejemplo en medios especializados o hay miles de ejemplos que nos hacen pensar que no estamos utilizando del todo bien los recursos y que se puede mejorar y eso es lo que vamos a hacer ¿y los delegados provinciales? los delegados provinciales no le diré que la semana que viene porque si la semana que viene vengo sin los delegados provinciales me caerá la bronca pero espero que en breve estén volviendo a la financiación usted decía que lo que se está haciendo es no realizar inversiones para las que no se tiene dotación mi pregunta es si tal y como están las cosas con esos 400 millones que se necesitan o que faltan se puede ver comprometida también el déficit de la comunidad autónoma se ven comprometidas muchas cosas 400 millones de euros son muchísimos millones de euros 400 millones de euros si quiere que le ponga algunos ejemplos pues son carrera profesional son 35 horas ¿cuántas cosas se pueden hacer con 400 millones de euros? alguna se dejará de hacer si no se ingresan esos 400 millones de euros alguna se dejará de hacer ¿y el déficit? y el déficit se incrementará si se mantiene el gasto eso está claro si no hay ingresos la balanza funciona como funciona entonces nosotros queremos mantener una política sensata desde el punto de vista económico queremos mantener una política no de austeridad pero sí de no incremento del déficit sabemos que todo lo que es incrementar el déficit se acaba pagando que nada es gratis y que hemos vivido políticas inconscientes a ese respecto que llevaron a este país en una situación dramática no las repetiremos nosotros pero lo único que reclamamos en la cuestión de la política de la financiación autonómica es que de momento al menos se nos proporcionen los ingresos que por ley y por los acuerdos vigentes se nos deben a los delegados territoriales esta demora de los nombramientos se debe en alguna discrepancia en algún nombre no en nuestro caso y si se sabe cuánto va a ser el reparto de los designados por Partido Popular y Ciudadanos sí, sí, se sabe estaba en el acuerdo ahí se designarán dos delegados territoriales por parte de Ciudadanos y el resto por parte del Partido Popular entiendo que los problemas están en el Partido Popular las discrepancias no hablo yo de los problemas de mi socio de gobierno Sí, teniendo en cuenta que el acuerdo entre el PP y Ciudadanos para la Comisión de la Castilla no solo incluye un punto a la desatumbre de la desoblación ¿cree usted que bajando los impuestos y por lo tanto limitando los servicios públicos o se tratando los consultorios se puede revertir nada a la desatumbre de la desatumbre de la comunidad? Bueno, yo creo que cuando se hace una pregunta que parte de una premisa falsa pues cualquier respuesta que se dé no es adecuada no es cierto solo hay un punto en el que se dice que se creará una política una comisión en el Parlamento para estudiar la política de la desoblación pero entre los 100 acuerdos hay muchas medidas dirigidas a la lucha contra la desoblación como es el caso de la rebaja del IRPF en las poblaciones de menos de 5.000 habitantes como es el caso de la utilización de la política cultural y turística para mejorar la ampliabilidad en el medio rural como es el caso de todas las medidas dedicadas a la mejora de la asistencia sanitaria en el medio rural como es el caso de tantas y tantas medidas que están en el acuerdo que están dirigidas a la lucha contra la desoblación por tanto la premisa de solo hay un punto en el acuerdo es una premisa falsa Sí, dos de sanidad en primer lugar una valoración de las movilizaciones que va a haber en Barbuelo este fin de semana y en segundo lugar sobre las críticas del Partido Popular de Burgos a la Consejería de Sanidad de trasladar los servicios de urgencias de Gamonal y San Agustín al Hospital Divino Vallés ¿en qué o qué cree que se deben ahora las críticas del Partido Popular a la sanidad y si cree que es porque ahora la sanidad lo lleva Ciudadanos? Bueno no conozco esas críticas del Partido Popular de Burgos he de decirle que es la primera noticia que tengo nosotros nos reunimos todas las semanas y yo creo que la política sanitaria que estamos llevando en estos primeros meses que básicamente es establecer planes de contingencia para las situaciones heredadas durante el verano que han sido como ustedes saben bueno pues una situación difícil por la falta de de una adecuada orientación e implantación en el terreno de la atención primaria nosotros lo que hemos hecho al llegar es intentar resolver los problemas más urgentes en la liste y en todos los sitios donde se han donde han surgido la consejería de sanidad presentará la próxima semana cuáles son sus planes de reforma de la atención primaria esa será nuestra política nuestra política no es poner un parche a cada problema que tenemos tenemos problemas estructurales hay que hacer una reforma estructural de la atención primaria durante este verano lo que hemos hecho en estos primeros 30 días de gobierno es poner un parche a las cosas donde había una fuga pero esa no es nuestra política por tanto ni va a ser la política la política se conocerá y con respecto a ¿cuál era la otra pregunta? sobre las movilizaciones en Barruelo ah, sobre las movilizaciones en Barruelo bueno, las movilizaciones en Barruelo llevan llevan mucho tiempo produciéndose estaba en Barruelo después de las elecciones también estuve allí conozco exactamente cuáles son los problemas se han trasladado a la consejería de sanidad y forma parte de esos problemas estructurales en la asistencia en el medio rural que hay que revertir no con un parche para Barruelo un parche para Liste un parche para cada sitio donde haya un agujero sino con una reforma estructural integral de la atención primaria en nuestro medio rural ¿Oscar Puente ha declarado que es usted un lastre para la universidad ¿se ve usted así? Estoy encantado de que haya vuelto de vacaciones el señor Puente siempre da alegría a las redes como comprenderá cuando uno tiene un oficio serio ¿verdad? no se pasa el día discutiendo con un señor ¿verdad? que se hace selfies en paños menores con un campeón de boxeo ¿verdad? 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 ¿verdad?